Con todo mi gente, MoranTV, siempre con estas dos pelotas de piedra, siempre denunciando, combatiendo la delincuencia cibernética Miren señores, el propósito de nuestros videos es llevarle a usted la verdad Si, usted y yo analizamos, sacamos nuestras conclusiones y pues usted tiene la última palabra mi gente Miren, ahora les traemos a la sabandija de Dubíges y el chacal Ok, como todos ustedes pueden saber, el chacal siempre ha utilizado Dubíges para lactar remesas Si, porque dicha operación que, miren, nunca se llevó a cabo, tantas cosas que ha salido este Dubíges Miren, ha estado usado hasta la Biblia señores, si, o sea, para lactar remesas Entonces el chacal pues, lo llevó como personaje a este canalito de ayudas, whatever, como le dicen Miren, entonces, que es lo que está pasando aquí Hay audios donde el chacal le ha dicho a Dubíges que es un perro vividor Si, señores, miren, para las personas nuevas que no han escuchado esto Yo se lo voy a poner porque ahora pues, todo ha quedado atrás Y muchas de las personas nuevas no han escuchado pues, como es el chacal en realidad Pero, me imagino pues que más de algunas personas ya lo saben Y pues aquí estoy yo, Morán TV, siempre para exponer la verdad Y también estaba escuchando yo a este, al chacal donde estaba diciendo que, pues que Dubíges se ganaba la vida señores Y que le daba lástima Y que hasta tenía problemas psicológicos Oiga bien, analice lo que el chacal está diciendo O sea, donde anteriormente le dice que es un perro vividor Ahora pues no, ahora no es un vividor, señores Miren, por eso les digo, todo es montado El chacal es una persona malvada de corazón, señores Y aquí estamos siempre para exponer a estos delincuentes Y ahí le vamos a dejar los audios Si no, usted saque sus conclusiones como siempre, señores Y nosotros siempre estamos exponiendo pues, la verdad Y para que personas nuevas no le manden ni un centavo a estos delincuentes Si, prácticamente nosotros estamos cuidando sus bolsillos, mi gente Así que, con todo, señores Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, no jodas Este maje Todo el mundo tiene derecho Puta, si Eduvige con su chindagua, el hombre se gana sus pesitos ¿Cuál es tu problema? ¿Ah? Eso no es ser un vividor Sí Eso no es ser un vividor, compa Puta Eduvige Yo que... Que no oculte ni seguro Yo Yo le voy a decir una cosa Ese pobre Eduvige vive gracias a la misericordia de Dios Vive Eduvige ¿Saben por qué? Porque ese muchacho no tiene No tiene papá, no tiene mamá O sea, es un hombre que Pensamos que tiene sus problemas psicológicos ¿Sí? Y pues da lástima a veces Da lástima Oyeめ carla, pero ¿cuál es tu problema si el maje ese es perro vividor? Hoy me carla, pero ¿cuál es tu problema si el maje ese es perro vividor? O sea, ¿por qué te molestas? Es donde yo quiero llegar a ese punto. ¿Por qué te molestas? Por lo mantener, por le dar algún peso a ese tipo, para que te molestes. O sea, ¿y es donde quiero llegar yo? ¿Por qué vos? ¿Dónde te dejas esos rollos? Si es un perro de dinero, pues dejalo, que se joda. Mira, le mandaron dinero para que se operara, se lo hartó. Se lo hartó para que coma mierda.